Se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado. RCR presenta Aquí se habla libertad. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revergen los recuerdos y me pongan contra la paz, resistiré. El que da frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los brillos de la vida sufren fuerte, soy como el punto que cerró. Pero siempre siguen bien, resistiré para seguir viviendo. El 16 de enero del año 2023 quise comenzar precisamente con una canción de resistencia. Pasan cosas, nos seguirán pasando cosas, pero que eso no afecte nuestra voluntad, nuestra esperanza, nuestro espíritu de lucha y nuestras ganas de seguir adelante. El 16 de enero del año 2023, el primer programa del año 2023. Hoy, el día de San Marcelo I, Papa. Gracias a todos los que ya están con nosotros, a Pedro de Armas, a María Macea y los primeros en escalar el chat en vivo del canal de YouTube RCR 750 en vivo. Gracias a todos los que se conectan a través de RCR 750.com, en las redes sociales, arroba RCR 750. En el caso de Andrea Rondón, a Rondón 75, en el caso de Alexander Campos, arroba Campos Alexander. Gracias, Jaime Nestares, en la dirección general de la estación. A Catherine Manzano, nuestra nueva gerente de producción. Muchas felicitaciones, de verdad, muy merecido este ascenso. La responsabilidad de Catherine, que siempre hemos dicho que es una profesional no solo muy competente, sino muy comprometida, que también está a cargo de la producción. Julio Pinto en los controles y Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Bueno, comenzamos un año. Bienvenida a Andrea Rondón. Ustedes saben que Andrea Rondón es doctor en Derecho. Lo demás es una de las intelectuales mejor formadas en el tema de los estudios y del liberalismo, el de la economía austríaca y, por supuesto, de las que más promueve los estudios de la libertad en Venezuela. Y vamos a comenzar, Andrea, con las efemérides. ¿Qué nos trae el año 2023? Buenos días, Víctor. Buenos días a los que se acaban de conectar. Feliz año, feliz inicio de año ya. Bueno, hablando de las efemérides que yo te comentaba, este es un año importante, por ejemplo, para el Nacional y Papel Literario cumplen 80 años. Eso a mí me gusta destacarlo porque el Nacional y Papel Literario hasta el año pasado tenían en su cintillo en resistencia. Ahorita ya lo cambiaron por los 80 años. Son de los pocos, todavía, medios de difusión, medios de comunicación que son críticos al régimen. Independientemente de lo que haya pasado en el pasado, valga la redundancia, es importante destacar el trabajo que han hecho. Han sido los más golpeados. Recordemos que ya no tienen presencia física y eso se ve principalmente o empezó a ocurrir con las medidas de control de cambio. Acuérdense que el tema de la tinta, el tema del papel periódico estuvo monopolizado por el Estado y con el control de cambio se agudizó completamente eso al punto que fue de los primeros que dejó de ser, de imprimirse, de estar en físico, ¿no? Y con todo lo que ellos representó. Y no olvidemos tampoco que el Nacional, creo que fue el año pasado, el año antepasado, que sufrió el expolio de su sede física con ocasión un juicio manipulado políticamente. Eso no hay que olvidarlo, ¿no? Entonces, es una expolgación. Eso es la verdad, es que no hay forma ni siquiera de presentarlo en ningún lugar del mundo como una decisión judicial. La verdad es que esa es la verificación de que aquí está totalmente subordinado la justicia o las instituciones de la justicia al régimen y a las ganas del régimen, al revanchismo del régimen, a las pretensiones del régimen de mostrarse, primera y última palabra alfa y omega del mundo, ¿no? Llega a un tribunal y condena al Nacional a dar tanto dinero y a, bueno, que no hay forma. Y además no hay alzada, no hay forma de defenderse, ¿no? No, definitivamente no. De hecho, ocurrió en el 2021, corrijo, y no hay forma de defenderse. De hecho, es de los más golpeados porque, por ejemplo, también, aunque tienen su vida digitalmente, han continuado tanto el Nacional como Papel Literario, no olvidemos que desde Venezuela no se puede ver las páginas del Nacional ni de Papel Literario ni todos sus encuartes, ¿no? La tumban constantemente y tienes que acudir a otras vías para tratar de verlo, ¿no? Eso no hay que olvidarlo. Pero esas instalaciones no han hecho nada, ¿no? O sea, no es que... No, no han hecho nada. No han hecho nada y son unas instalaciones, a mí me consta, muy bonitas. Yo fui en una... O la rotativa, o sea, la capacidad para imprimir periódicos. Es una maquinaria industrial importante, de las más modernas en ese momento. Y ahí es donde tú ves realmente la hazaña, ¿no? No es que te lo quito para hacer otra cosa y lo estoy aprovechando para mis fines. No, no, no. Es que te lo quito para que caiga allí en el desuso y se destruya poco a poco con el tiempo. Es como una especie de statement, es una declaración, es un ejemplo de formas de quebrar el alma, que yo siempre le he hablado de esto. En una dictadura se quiebran físicamente, evidentemente. Y eso obviamente es de cuidado, es de advertencia totalmente. Pero las peores formas son cuando te quiebran el alma, cuando te quiebran espiritualmente. Porque de esas yo pienso que no te recuperas. De las demás te podrás recuperar en cierto modo, pero de esta no. Y este tipo de acciones justamente van orientadas a eso, a quebrarte espiritualmente. Otra efeméride importante es que la católica, no es mi alma mater, pero es una universidad donde yo vi mínimo unos 17 años clase. Este año la católica cumple 70 años. Y también me parece, es un ejemplo, uno podrá tener sus cuestionamientos, pero que existan todavía universidades privadas. En el contexto venezolano en el que nos hallamos, hay que destacar. ¿Por qué dejaste dar clases en la católica? No, yo ya, ya, ya cada vez había menos matrícula, menos inscritos y prefieren, hay unas preferencias también por los, los, los que tienen más años dando clases, los que tienen más continuidad. Y bueno, son preferencias y yo lo entiendo perfectamente porque no, no abunde precisamente la demanda, sobre todo en las escuelas de derecho. Y, y me atrevería a decir, no sin desconocer el trabajo que han hecho las universidades, pero que las, el, el, las universidades poco, poco a poco, o la idea de universidad va migrando hacia otras cosas. Ya Antonio Caganova lo viene diciendo con su orden espontáneo y, y la educación en el más amplio sentido. Y ya estas, estas instituciones con esta formalidad tienen que reinventarse o tienen que dar un giro de 180 grados porque, por más que la universidad católica ha resistido, tienen que pasar por un proceso de profunda revisión. Vamos a estar claros. Que, que estén los rankings a nivel mundial y latinoamericano no significa que no haya que hacer una revisión y una, me da culpa de qué es lo que está pasando a nivel interno como institución, ¿no? Pero, sin embargo, quise traer este efeméride porque es una universidad, yo debo decirlo, tanto la metropolitana como la católica, universidades privadas, a mí me abrieron las puertas para dar clases. Y sabiendo el contenido de mis clases, que no son clases tradicionales de derecho, a mí nunca me cerraron las puertas. A mí siempre me, me, me dieron oportunidad de dar clases y en, y, y con los temas que yo doy clase. Que tú hablabas de, sí, yo hablo de derecho y escuela austríaca de economía. Eso no es común y tampoco es fácil de digerir por otros. Muchos te dicen, eso no es derecho, pero tampoco es economía. O sea, eso qué es. Entonces, esas, esas formas peyorativas que tienen en otros sitios, nunca las han tenido conmigo en la central, en, bueno, en la central tampoco, pero nunca las han tenido conmigo, ni en la católica, ni en la metropolitana. Y en la clases en la central, ¿no? Di clase en alguna oportunidad, después ya no. Este, este año comienzo a dar, es en la metropolitana nuevamente, luego de más de 20 años. Y son mis temas, análisis económico, del derecho, y que es una materia obligatoria. Bueno, ahorita sé porque mi hijo estuvo allá que por razones de la dinámica están renovando mucho el plantel profesoral, ¿no? Porque, bueno, porque muchos se han ido, otros lamentablemente han fallecido, etcétera. Y qué bueno que tú te incorpores al plantel. Al plantel. Yo estuviese aquí, digamos, con más estabilidad, porque tú sabes que tengo que viajar por razones de trabajo. Yo seguramente estaría más incorporado a las tareas académicas de las que ya estoy. Porque creo que forma parte del deber que tenemos con el país, ¿no? De eso que hemos llamado también el metro cuadrado de responsabilidad. Porque si los profesores, en cualquier modelo de universidad, porque yo coincido contigo, las universidades descubrieron en los últimos dos años que no hace falta la presencialidad para poder seguir adelante en el marco de una necesidad terrible. A mí me parece que la presencialidad es importante, pero ya no es, digamos, lo que marca. Creo también que con esto de la inteligencia artificial y los mecanismos de evaluación tienen que cambiar. Tienen que cambiar completamente, tienen que ser de otra manera para medir efectivamente lo que tú sabes, porque ahora con estos mecanismos de chat, no sé qué, de inteligencia artificial, cualquier cosa te lo puede hacer la computadora y tú pasar por ser la persona más brillante del mundo. Entonces, hay que reinventarse no para atajar la tecnología, sino para ir un paso más adelante de la tecnología. Y creo yo que eso es muy importante, pero sobre todo porque tú te pierdes en la selva del conocimiento y son los profesores los que ponen los énfasis. Por ejemplo, en la selva del conocimiento del derecho tú tienes el énfasis que significa o que tiene que ver con el derecho desde el punto de vista liberal. Eso es importante porque si no somos replicadores de sistemas de servidumbre y eso, digamos, nos hace mucho daño. Ahora, también Adam Smith, ¿no? 300 años. Ahora, la parte liberal, esto es reciente, este 2023 también es importante porque se cumplen 300 años del nacimiento de Adam Smith. Hemos hablado de él en otras oportunidades, se lo conoce como el padre de la economía, aunque realmente como disciplina no... Aquí estoy. Ajá, ok, perdón. Pero realmente sus contribuciones o sus mayores contribuciones se la han considerado desde el punto de vista de la filosofía, él era un filósofo moral y de hecho es cuestionable algunos aportes de él hacia la economía porque él destacaba la teoría objetiva del valor a diferencia de lo que definen muchos liberales y yo también la teoría subjetiva del valor que el valor no está dado por el trabajo que tú le imprimas o el material que tú le dediques a un bien o a cuántas horas tú le dedicas a un servicio sino por lo que tú estás dispuesto a pagarle como persona, ¿no? el valor que le asigna cada persona, ¿no? Eso no viene realmente de él pero bueno, él tiene otras contribuciones realmente importantes y él también se considera junto con otros autores los antecedentes iniciales de la escuela austríaca de economía de pensar la economía de un modo totalmente distinto a como tradicionalmente se pensó en términos cuantitativos en términos de gráficos en temas en términos de escasez etcétera, etcétera no, es mucho más allá, ¿no? en esos aportes y la riqueza de las naciones y la teoría de los sentimientos morales son sus obras fundamentales, ¿no? y no se puede leer una obra sin la otra, ¿no? y no hay que descontextualizar esa famosa frase de él la mano invisible del mercado hay que salir hay que salir de la lógica que demoniza la mano invisible del mercado porque al final el mercado está construido por aquellos que ofrecen bienes y servicios y aquellos que demandan bienes y servicios si los que ofrecen bienes y servicios lo colocan a un precio que la gente que lo demanda no está dispuesto a pagarlo pues entonces efectivamente ese bien sale ese bien no se vende más entonces allí donde se encuentra la oferta con la demanda allí es donde entonces están los precios y está la disposición de explotar un bien o un servicio a mí me parece maravilloso porque cada vez que se viola esa ley cada vez que se le corta digamos se 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 vuelve manco la mano invisible del mercado cada vez que se mutila la mano invisible del mercado nos conseguimos con el paraíso distópico como el caso venezolano esa es la verdadera tragedia cuando tú intervienes el precio enloqueces colocas en situación de caos al mercado y bueno cualquier cosa puede valer cualquier cosa no totalmente y no tienes referencias no tienes no no tienes la suficiente información porque al fin y al cabo el precio es eso es un mecanismo sucinto de transmisión de la información en un mundo en el que no puedes tener toda la información pero puedes estar más próximo a ello y la forma de estarlo es a través del libre mercado y autores como este y Ludwig von Mises también que tiene un aniversario aquí se cumplen 50 años de su muerte este año es importante también destacarlo porque Mises es uno de los intelectuales más reconocidos en la escuela austríaca de economía la relanza en un periodo en el que estaba de capa caída la relanza en el siglo XX e incluso le da otro cariz porque la escuela austríaca de economía empieza como un planteamiento económico pero termina siendo un planteamiento profundamente filosófico con eco en lo político en lo jurídico en lo social y para usted de contar entonces estamos hablando Andrea 50 años nada más es casi un contemporáneo no digamos pero casi y en un mundo en el cual la intervención del Estado se estaba haciendo tan evidente el Estado que hacía la guerra el Estado que supuestamente construía las autopistas el Estado que invertía y luchaba contra las grandes recesiones bueno él tuvo la valentía de llevar la contraria ok y de proponer un modelo mucho más estable un modelo mucho menos peligroso para el individuo porque la verdad es que por la vía del fortalecimiento de los gobiernos tarde o temprano los derechos y la integridad de los ciudadanos se ven en peligro eso es verdad eso es verdad o sea el Estado no es capaz de administrar o los gobiernos no son capaces de administrar el poder que tienen sin llegar en un momento a dañar la libertad de los ciudadanos sí definitivamente se atrevieron a ir contra la corriente todos estos autores seguimos siendo o los defensores del libre mercado seguimos siendo lamentablemente la minoría creo que el liberalismo tuvo una época de mayor resplandor en el siglo veinte pero ahorita tenemos unos retos importantes otro autor que también tiene un aniversario importante es Henry Haslitt se cumplen veinte años de sus fallecimientos Henry Haslitt también yo no diría que es austríaco sino que reúne de distintas corrientes periodista norteamericano que así como como a Freddy Bastia se le reconoce esa pedagogía para transmitir a través de ejemplos cotidianos los principios del liberalismo Henry Haslitt tiene también este mérito y esta virtud siendo periodista transmitir todas esas ideas y él lo hizo durante la época del estado de bienestar del New Deal en Estados Unidos que no es poca cosa nuevamente sigue contracorriente y es algo interesante y es algo de destacar lecciones de economía lo podemos ver aquí cada vez que me preguntan cuál es la forma de acercarse al liberalismo a través de obras y autores sencillos Henry Haslitt es un buen ejemplo para ello por la forma pedagógica en la que abordaba temas complejos o que se pudiera presumir bastante complejos como son estos temas económicos que al fin y al cabo es más que económicos son temas humanos porque al fin y al cabo el objeto de estudio y de interacción es el ser humano entonces lo que lo vemos en distintos contextos entonces este es otro autor que cumple un aniversario 2023 es un año importante para los liberales en cuanto a los autores que están de aniversario por estos motivos y son autores que siempre tienen vigencia y en los momentos actuales son unas herramientas perfectas para seguir difundiendo el ideario liberal proponer otras ideas insistir con el libre mercado porque al fin y al cabo es consustancial con el ser humano el ser humano tiene una vocación profundamente libre es así él trata de buscar de superar todos los vericuetos para encontrar la libertad pero ya a estas alturas sabemos que el gran enemigo de la libertad son los gobiernos grandes por ejemplo en el caso venezolano la gran trampa en la que estamos todavía entrampados es un gobierno grande que además se atribuyó toda la riqueza del país entonces el gobierno es el dueño del suelo del subsuelo del espacio de los diamantes del petróleo del cemento de las centrales azucareras de la siderúrgica del hierro de la bauxita etcétera etcétera y no solo no hace nada con eso sino que no permite que los demás hagan algo y por lo tanto ellos que son tan malos creando riqueza además impiden que los privados se ingenien para hacer riqueza explotando además algo que los liberales han dicho hasta la saciedad la envidia es un mal es un enemigo es un enemigo de la prosperidad del individuo porque dicen no los ricos que son los que se apropian etcétera así ahora tenemos esa inmensa burbuja que el señor va a saber ayer en la procesión de la divina pastora denunciaba esa gran burbuja económica que no significa nada sino para los que están dentro de esa burbuja y a eso es que tenemos que resignarnos a ser espectadores desde afuera de una burbuja que es obviamente inalcanzable ya no está a la mano de ninguno de los ciudadanos que no ni están enchufados ni están en el gobierno bueno eso es eso forma parte de una tragedia que comienza con el resentimiento y también comienza con la resignada ignorancia de creer que la única forma de construir orden social es a través de estructuras de gobierno grandes superpoderosas que supuestamente velan por el bien común y no velan por nadie mucho menos por el bien común si no definitivamente es insistir en contra de esto claro es un tema cultural es un tema de profundo arraigo no es sencillo pero creo que los que tenemos este proyecto de vida y creo que tú y yo compartimos eso pues también también insistiremos y tenemos profundamente arraigada esta creencia estas convicciones de que es en el libre mercado y es en la libertad en donde el ser humano puede realizarse completamente y no necesita un padre gendarme en el mejor de los casos ni un régimen totalitario en el peor de los casos en donde lamentablemente vienen esos estados gendarmes o gendarmes lamentablemente bueno precisamente allí donde se destruye la condición del ser humano Eric ¿qué estás leyendo? porque tenemos que recomendar a la gente que siga leyendo saludos a Abraham el que está comentando mucho todo lo que tú dices dice que esa es la burbuja de dinero saqueado al erario público efectivamente entre eso y el arco lavado estamos fritos vamos a estar claros que ya aquí hay un ecosistema criminal montado nos guste o no queramos negarlo o no y eso tiene su apariencia de prosperidad pero ya vamos a ver pronto que tiene realidades terribles porque las mafias tienen una forma de resolver sus problemas que no dejan fuera la exhibición de la violencia y eso a nadie le guapo ¿qué estás leyendo? me decías sí, no ahorita estoy releyendo a Adolf Huxley que tenía como 15 años sin leerlo y obviamente Un Mundo Feliz es una distopía poco conocida porque siempre mencionan a Orwell o 1984 rebelión en la granja y Huxley es uno de esos autores medio olvidados me parece y Un Mundo Feliz es el perfecto ejemplo tal vez de lo que estamos viviendo hoy en día en Venezuela en donde sí hay cierta idea de burbuja de cambio y no precisamente eso se colige con o lo puedes identificar con libertad o con bienestar eso es un placebo y justamente eso lo veía Huxley a principios de siglo como los regímenes buscan placeos para acallarte y preservarse en el poder lo hace a través de un cuento literario o de una novela súper original y yo lo recomiendo si no lo han leído Un Mundo Feliz de Huxley muy bien muy excelente recomendación hace poco me regalaron a mí un libro buenísimo escrito por un autor español ya te voy a decir quién es que habla de todas las enseñanzas herenciales de que ha acumulado de alguna manera la iglesia católica y es interesante o sea al final una institución que tiene dos mil años algo tiene que decirnos y se llama el libro dos mil años dos mil años liderando equipos enseñanzas del management más exitoso de Javier Fernández Aguado interesantísimo el libro es sencillo te pasea por la historia de la iglesia pero sobre todo desde el punto de vista de los aportes y cómo esa gran institución se fue nutriendo de aportes parciales el que significaba por ejemplo la institución del monasterio o la selección de parte de sus colaboradores en fin es interesante sobre todo porque además nos muestra que por supuesto las organizaciones se equivocan y de lo que se trata es de ver cuáles organizaciones de esas equivocaciones siguen aprendiendo para salir adelante bueno muchísimas gracias Andrea espero que tengan un maravilloso año dos mil y tres y que podamos seguir contando con tu sabiduría y tu buena disposición igual para ti saludos a Alexander y para los que nos están escuchando saludos el mejor es bueno verlos vamos al corte y ya regresamos con Alexander Campos crónicas del desmadre nacional los niños de la vida sufren fuerte soy como el punto que se rompa pero siempre siguen siendo resistiré para seguir viviendo soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos resistiré resistiré aquí se debaten temas de interés nacional e internacional aquí se habla libertad con Víctor Maldonado solo por RCR punto TV la radio puede seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR siete cinco cero la radio que se ve en Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor búscanos en el centro comercial Multiplaza Paraíso nivel empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412 256 1104 y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social Global Therap y despídete del dolor puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR siete cinco cero la radio que se ve el que sabe de sabor sabe de saber que del corzo es la clásica pastelería italiana de Caracas que ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos canoli la esfoclatela o la cola de langosta no tienen comparación la pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas cumpleaños bodas bautizos o comuniones reuniones familiares o eventos corporativos teléfonos cero dos doce nueve cuatro uno diecinueve siete uno pastelería del corzo la pastelería italiana por tradición y excelencia rcr 750 porque lo bueno une y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del club y pico esa misma frente al terras plazas te invito a que la sigas en su instagram arroba bp terrazas donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina con todos los mecanismos de pagos la bomba terrazas del club pico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas tanto para ti como para tu carro y también con atención de baterías buncan estación de servicio terrazas del club pico calidad y servicio de primera clase moises naim en efecto naim hola soy moises naim desde washington conéctese a rcr.tv también nos puede seguir por arroba efecto naim en twitter y estamos en facebook y en instagram y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera suscribiéndose a nuestro canal de youtube nos vemos en la radio los miércoles y viernes a las 7 de la noche solo por rcr 750 am ideas para alcanzar un país con libertad económica democracia política y seguridad jurídica aquí se habla libertad con víctor maldonado solo por rcr.tv la radio que se ve vamos con aquí se habla libertad 16 de enero del año 2023 dándole la bienvenida y deseándole un buen año a todos los que están con nosotros Abraham Benzid María Macei Pedro de Armas y a todos los que están conectados ahorita con el chat en vivo de rcr750 todos los que nos siguen en nuestras redes sociales y por supuesto a Alexander Campos director del centro de investigaciones populares arroba campos alexan buenos días Alexander ¿cómo estás? hola Víctor y a todos tus oyentes ¿cómo estás tú? muy bien bueno muy pendientes de ti del análisis de un año que comienza con los maestros reclamando salarios dignos con los empleados de las empresas básicas del estado también saliendo a protestar por mejores salarios y también por la respuesta del régimen yo pensaba ayer oye qué aburrido hay una marcha por protesta hay una contramarcha que quiere tergiversar que quiere dar una nueva narrativa con las contramarchas del régimen y por la el resurgir de las brigadas del régimen que intentan cooptar la protesta ciudadana y que intentan violentar los derechos de los ciudadanos a exigir de esos ciudadanos que trabajan para para el estado a exigir una mejor remuneración ¿qué puede decirnos al respecto? bueno Víctor bueno antes que todo evidentemente en este primer programa en el que por lo menos yo participo no sé si la semana pasada te reintegraste hoy está nuestro primer programa bueno muy bien entonces nada me me pliego a los buenos deseos de todos y que este sea un año de continuar con la lucha pues por la libertad que es nuestro lema digamos de este programa yo aquí ante tu pregunta lo que digamos de alguna manera recuerdo lo que hemos venido hablando desde hace tiempo en este espacio es decir lo que es constitutivo de una naturaleza no se puede negar se puede postergar se puede ocultar pero tarde o temprano vuelve tarde o temprano vuelve tarde o temprano reaparece tarde o temprano se manifiesta cuánto depende esa realidad de esa constitución y hemos dicho que del régimen hay muchas cosas que lo constituyen pero una de ellas es la violencia y otra de ellas es el sometimiento pues es decir el reducir al otro a mero objeto del sometimiento se alimenta de eso se mantiene con eso y todo lo que no sea eso es un incurrimiento y tarde o temprano cuando las condiciones se lo exigen se demuestra tal como es la naturaleza violenta de este régimen tú puedes invocar cualquier cosa circunstancias estratégicas pueden obligarte a manifestar algo pero necesidad de en peligro tienes que reír de si estamos peor o estamos mejor si Venezuela se arregló o no pues dijimos que era sustanciar el régimen el sometimiento a través de la de la miseria del sujeto eso es consustancial eso no es circunstancial eso es consustancial a a a a a a a este régimen y bueno estas situaciones de mejoría estas situaciones de aparente de aparente espacios y burbujas de bienestar eran eso eran era apariencia y cuando cuando se rasga a que que surgir la verdadera naturaleza entonces yo creo que es un momento oportuno para que este volvamos a decir que hay que dejar de estar haciendo análisis sobre el régimen a partir de las apariencias a partir de las circunstancias si a veces hay que detenerse en estas circunstancias porque a veces son chistosas a veces a veces son este ridículas algunas muchas veces son atrayentes son seductoras pero si tú quieres pensarlo seriamente pero también si quieres hacer política seriamente tienes que dejar de lado estas cosas e irte a la raíz e irte adentro lo mismo con respecto a ver la 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 apariencia el reino de la apariencia no es solamente sobre sí mismo la estrategia de la apariencia es también sobre el otro es también sobre el otro entonces este sobre el pueblo venezolano este el régimen eh eh hizo eh este imponer una narrativa que a su vez fue asumida porque además le conviene por muchos sectores de la opinión pública venezolana sobre la supuesta condición sumisa del venezolano y se insiste en que el venezolano se acostumbró el venezolano este eh eh es un eterno resentido es un eterno sometido todas estas 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 eh 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 estos eternos epítetos sobre el venezolano y bueno y eran digamos recurrentes no protestamos nos resignamos y recurrentemente como cada vez que 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 tienen que suceder el venezolano vuelve y dice yo no soy eso que ustedes y el régimen este están están este tratando de hacer eso que se nos dice para el quehacer político que nos dice para el quehacer que para el para el 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 que el quehacer político que hacer este política como las deletas hacia dónde apunta el régimen hacia dónde este este dirige el régimen su ventilador hacia dónde dirige el régimen su su narrativa es siempre equivocado y nunca nos va a llevar nunca nos va a llevar a una estrategia sólida contundente y sostenida que nos lleve a una a una este a una superación de esta digamos de esta situación de de esclavitud a la que nos tiene sometido no 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 nos vamos a liberar del régimen mientras nosotros asumamos las narrativas circunstanciales que según que según sus intereses estén estén en la palestra no podemos seguir haciendo política ni con las encuestas ni con las este este eh 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 eso narrativas circunstanciales ni con los intereses del régimen ni con los intereses circunstanciales ni siquiera con nuestros propios intereses que muchas veces que muchas veces y esto hay que decirlo muchas veces este lamentablemente van en contra de nuestra de nuestra de nuestra misma condición de nuestra búsqueda de la libertad por eso este este inicio de año este tan inesperable tan movido es decir tantas veces dicho aquí en esto en estos espacios era 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 digamos eh 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 cuestión de 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 que cuando de cuadrar las circunstancias para que sucediese evidentemente la respuesta del régimen como tú estás diciendo es fastidiosa porque es previsible pues no ya la hemos visto cientos de veces ya veremos ya veremos pues cerraron Caracas hoy incluso el régimen tiene un talante represivo que administra cuando la mentira la puesta en escena de impostura no le es suficiente pero el régimen es esencialmente represión y el régimen es esencialmente represión que nadie sea tan inoportuno como para dañar su narrativa yo pienso que el régimen está en un momento en el cual la oposición ya se está en esa fase de desintegración que tiene que ver con que se acabó el interinato Leopoldo López salió a decir chistes chismes de Julio Borges Julio Borges pronto va a hacer lo mismo en un canal total ellos están en implosión pero la realidad que hace tiempo que no es política eso forma parte de la de la la gacetilla de chismes que a veces nos llama nos ocupa la atención pero la realidad es que la gente no tiene como comer la gente no tiene como ir a un centro de salud y curarse la gente no tiene como comprar medicina los profesores y los maestros que tienen que salir a trabajar porque supuestamente las escuelas y los liceos y las universidades están abiertas no tienen como como ir mucho menos como vestirse mucho menos como como tener el libro o cualquier otra herramienta para la educación no lo tienen y ellos salen a protestar entonces la gran sorpresa es la repetición de que aquí nada ha cambiado los grupos de terror salen amenazando ok el estado activa los cierres de la ciudad capital y las ciudades principales y el como el tema es garrota y zanahoria acaban de dar un bono de no sé cuánto para el cuyo título es el bono de la guerra económica o sea imponer la narrativa yo quiero hacer cosas pero no la puedo hacer porque aquí están las sanciones la guerra económica y no sé qué mientras tanto pero fíjate víctor ajá dale fíjate que retomando lo que tú estás diciendo cualquier despistado analista del del entorno psicosocial y psicopolítico del momento podría estar precisamente diciendo precisamente por tu recuento que este sería el momento menos indicado menos indicado para que la gente saliera precisamente a protestar porque 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 es una acción política dentro de un momento lo menos politizado desde desde hace mucho tiempo este lo menos politizado precisamente porque los actores políticos se encuentran no solamente ya desconectados que eso eso sería eso sería mucho decir sino este deslocalizado es decir en otro locus en otro lugar en en el en la luna este y pareciera que eso este según la teoría este clásica psicosocial este o las distintas teorías clásicas psicosocial debería estar este influyendo sobre el ánimo reivindicativo sobre el ánimo eh 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 este eh político del venezolano y debería estar llamándolo precisamente a a a mayor sometimiento sin embargo o sorpresa este eh haciendo caso o omiso prácticamente este desoyendo todos los insultos que entre uno y otro se van dando por las redes sociales ellos este y quizás allí de alguna manera favorece el hecho de que el régimen tenga tan cerrado todas las todos los los medios informativos pero bueno este eh eh mientras el el régimen este a través de su corte del gasto público este hunde a la gente en en la en la en la hiperinflación galopante que estamos que estamos ya ya viviendo estamos ya ya metidos este a pesar de eso la gente flota supera esto esa etapa y sale y sale de nuevo a protestar evidentemente cuál es el mejor aliado en este momento de de del régimen en eso precisamente lamentablemente no es el ánimo de de la gente que es anti régimen en ese sentido sino precisamente los grandes este ermeneutas e intérpretes del quehacer político que ya seguramente van a empezar seguramente no ya lo han hecho a hacer sus sumas y sus restas sobre cuánto de esto es reivindicativo cuánto de esto es político a 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 totalidad de vida tanto social como 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 individual entonces evidentemente empiezan a atacar sus pros sus contras para terminar este diciendo ya no es el momento hay que irnos al camino al camino electoral ese es el camino seguro por si que ese es el camino institucional y ese es el camino que está apoyado por las por las por las este digamos por las fuerzas internacionales que hoy se 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 este en un viraje en un viraje desde los muy acostumbrados que nos tienen pues se dirigen hacia eso entonces este eh como te digo eh que 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 falta un lector y un catalizador que politice el 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 momento actual que politice el 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 ánimo actual que no lo asuma este como 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 propio sino que lo asuma como de quien es es decir del pueblo que superando que superando y convirti superando este esas esas digamos esos aires negativos y convirtiéndose en su sujeto este que por cierto no tenemos ni siquiera idea de las de las de las dimensiones que que esto ha tenido esta esta última esta última semana estos últimos diez días este las más conservadoras hablan hablan de quinientos seiscientos mil pero es muy probable de que de que estemos llegando con las distintas manifestaciones a más de un millón de personas movilizadas eso eso en un país es en enero en un país o sea es la nómina de toda educación por ejemplo educación es salud son empresas básicas este es gente fuera del ámbito laboral es decir pero pero si analizamos el conjunto es decir sin sin medios de comunicación que repliquen esto es decir por el pulmón propio por el pulmón este espontáneo después en un ambiente y un clima de represión este que de nuevo como tú dices asoma los dientes este con toda la brutalidad de la que estamos nosotros acostumbrados después en un enero este en el que normalmente en estos primeros de enero no se espera nada sino a finales de de enero en el que la gente empieza ya a movilizarse bueno pues la gente sorprende pues la gente sorprende la pregunta es ¿dónde está dónde está el traductor político de esta de esta este informe voluntad de lucha ¿dónde está el río que encauce este que encauce esta fuerza? está destrozado porque ellos el la verdad es que no existen no existen como instancia social no existe los partidos no existen ok la vocería de los partidos está cooptada por una por la agenda del régimen y y digamos va de la negociación que hace poco tuvieron o sea hace poco se reunieron en Estados Unidos todos sí sí bueno pero pero la pregunta pero la pregunta Víctor es para politizar necesariamente necesitamos del partido es decir es esa la única instancia para politizar una realidad cuando no los hay podemos construir instancias que politicen y que más solidaridad por bueno bueno pero 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 precisamente por eso por eso lo lo traigo a colación este por por nombrar otra muy conocida este or por no era ninguna instancia no era ninguna instancia este partidista lo recogió después y los y los aglutinó después pero 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 no fue ninguna instancia ninguna instancia este política lo mismo la mayor la los países los países del este de la cortina de hierro no fueron este no tenían instancias partidistas que politizaran los cambios lo que yo estoy tratando de decir no es que los partidos son inútiles no lo que estoy tratando lo que estoy tratando de decir es que precisamente en circunstancias en las que aparecen actores distintos a los tradicionales porque los tradicionales se quemaron ellos mismos se suicidaron este este en en ese en ese en ese momento pues bueno tú puedes permitir que 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 puedes estar abierto a a a a instancias que no lo sean el problema es que normalmente este eh eh esas instancias son muy celosas son muy celosas de actores de actores distintos a ellos entonces se convierten en los principales enemigos de de estos nuevos sujetos disruptivos eh 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 que surgen en en porque la práctica política venezolana también es totalitaria o sea ellos quieren sus sindicatos adecos quieren el en sus organismos sus organizaciones sociales adecas por o de prejota o de voluntad popular no son capaces de convivir en la diversidad sin tratar de devorar esa diversidad para eliminar precisamente la riqueza de lo diverso y volver a ser una una sola entidad bajo la dirección de un solo jefe y eso es lo que a destroza no hay verdadera interlocución sí por sí y a y a y a todo esto y a todo esto yo creo que hay que colocarlo en la mesa a todo esto este se nos une este un escenario internacional en el que esta segunda ola de 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 izquierda homogeneizante con nuevos actores con nuevos actores porque Petro hay que reconocerlo es un nuevo actor que hasta ahora hasta ahora no lo había tenido estas camarillas estas camarillas de la izquierda digamos típicas latinoamericanas y que y en y en el que pareciera ser que las fuerzas de la izquierda internacional están están colocando muchas esperanzas que por cierto mucho más que esperanzas mucho más grandes que las que ponen en el supuesto nuevo lula que está que está allí aunque y aunque viejo y pero aunque viejo aunque viejo con mucha fuerza con más cuidado no quien lula que tiene que moverse con más cuidado porque tiene mucha menos legitimidad su comienzo mucha menos legitimidad y ya y y y las primeras reacciones fue de una sociedad que lo haya hecho bien o no lo haya hecho bien cada uno valorará que no parece estar dispuesta a aceptar de una manera tan pasiva este las imposiciones de la izquierda es decir lula ya no es sorpresa en la sociedad política este brasilera y te dijeron mira no nos vas a agarrar con los con las con digamos con los pantalones abajo como la vez pasada ya los tenemos en sí bien puestos desde el principio ojo no estoy validando absolutamente nada de lo que allí pasó me parece idiota la manera en que en que en que en que actuaron sin embargo es sintomático de una realidad que al igual que sucedió en Estados Unidos le está diciendo mira no vamos a conformarnos con el estatus que fue este que que ustedes quieren dibujar y eso puede traer muchos conflictos muchos muchos tres o dos minutos yo quería saber tu opinión porque bueno cerró el año cesando el interinato lo que viene después es una caricatura tipo máscara mortuoria ¿no? cuatro buenas señoras que están en algunos lugares distintos del exterior este haciendo el trabajo de cuidar los activos eso no se lo cree nadie pero bueno ¿qué viene? ¿cómo ves tú la recomposición de la política si es que vale la pena siquiera pensar en esa recomposición? mira lamentablemente yo soy muy yo soy muy pesimista en cuanto a al escenario de de unas posibles primarias por ejemplo que pudiesen que pudiesen recomponer tal como uno lo ve el liderazgo político opositor sería lo justo sería lo democrático lo democrático sin embargo por lo que tú dijiste anteriores ni las internacionales le den espacio para lo que pareciera desde abajo estarse 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 moviendo nosotros no nos detuvimos ni en diciembre y en enero haciendo muchos muchos trabajos puedo decir por lo menos en siete regiones del país la última semana de diciembre y las dos primeras de enero y te puedo decir que la el grito por la emergencia de nuevos actores o por lo menos actores distintos a los del G4 son bien interesantes bien bien interesantes están anclados allí pero me parece que no corresponde ese grito al a los intereses que políticamente pareciera estar allí lo más probable es que nos lleven a unas lamentables elecciones adelantadas con un supuesto candidato de emergencia y que por consenso es sacado por unas encuestadoras que lamentablemente todos sabemos que están bien desprestigadas y eso lamentablemente nos va a hundir sin embargo todo esto es un escenario de una creciente desestabilidad social de una creciente migración que va a empujar junto a una hiperinflación a unos movimientos muy extraños y además a un surgimiento de nuevo de unos actores delincuenciales que dadas las circunstancias políticas ya no van a aceptar el sometimiento del gran capo que en el año 2020 en los años 2021 y 2022 quisieron quisieron colocarse colocarse como el capo que organizara a estos grupos lamentablemente vemos un escenario 2000 de un año 2023 muy 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 estabilizante para todos bueno Alexander tenemos que seguir conversando porque me parece importante ese ese conocimiento que tienes tú de investigación cualitativa creo que podría ayudar a entender la realidad y las expectativas en este momento gracias a todos gracias Alexander Campos síganlo por favor arroba campos Alexander bueno muchas gracias gracias Jaime Nestares en la dirección general de la estación a Catherine Manzano en la gerencia de producción y también a cargo de la producción de este programa don Julio Pinto en los controles y en ese Rodríguez en la producción de Contagión nos vemos los sueños y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos resistiré resistiré RCR presentó aquí se habla libertad con Víctor Maldonado solo por RCR.tv en Twitter y Periscope arroba RCR 750 la radio que se ve